El 3 de septiembre del 2012, a las 19.45 horas aproximadamente, ingresa una ambulancia de la Fuerza Aérea de Chile al patio de la Academia de Guerra Aérea, con el propósito de cargar combustible. Maniobra normal en esta unidad. Quienes estaban a cargo de esta operación eran tres funcionarios de la Fuerza Aérea. En un momento suspenden la carga, ya que observan cinco luces en una formación que en primera instancia pensaron que se trataban de helicópteros. Lo que ellos no sabían es que observaron algo que les haría mirar el cielo desde otro punto de vista. Hablamos del caso Academia de Guerra Aérea, AGA. Mi nombre es José Luis y junto a Marcelo Moya te invitamos este jueves 21 horas a Ufolix.